Muy buenas a todos recetuberos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar costillas a la parrilla con excelente salsa barbacoa y para ello vamos a viajar hasta la casa del pueblo donde tengo brasa y leña Y vamos a comenzar añadiendo el vinagre de manzana a un bol seguido de 4 cucharadas de pimentón dulce 1 cucharadita de cebolla en polvo otras 3 cucharaditas de ajo en polvo 3 cucharadas de salsa inglesa 1 pellizquito de sal y pimienta negra recién molida Una vez todos los ingredientes estén listos, removemos bien toda la marinada y la reservamos para más tarde A continuación vamos a cortar en 2 trozos el costillar de cerdo así lo haremos mucho más manejable Una vez cortadas lo que vamos a hacer es pintar con nuestra marinada todas las costillas Lo vamos a hacer por ambas caras y sin dejarnos ningún hueco Y mientras va haciendo efecto la marinada sobre el costillar, bajamos a la bodega y preparamos un buen fuego Cuando veamos que queda poco tiempo para que se empiecen a formar las brasas, volvemos a subir y vamos a forrar con papel de aluminio los trozos de costilla Los vamos a forrar de tal manera que intentemos que no nos quede ningún agujero De esta forma lo que vamos a hacer es que todos los aromas y jugos queden en el interior del paquete Con las brasas listas solo nos queda poner la parrilla al fuego Las dejaremos una media hora 40 minutos por cada cara Pasado el tiempo le damos la vuelta a ambos paquetes Sacamos ya los paquetes de las brasas y nos los llevamos a una tabla de corte Abrimos los paquetes con cuidado ya que al abrirlos van a soltar vapor y este quema bastante Tener cuidado recetuberos Y ahora si ha llegado el momento de pintar por todas las caras de las costillas nuestra excelente salsa barbacoa Os dejo un enlace en la descripción y aquí en el vídeo que dejo también os podéis picar y accederéis a como he hecho la salsa barbacoa Lo siguiente que vamos a hacer es poner de nuevo las costillas en la parrilla Y ahora si tenemos que tener mucho cuidado con la intensidad del fuego Ya que lo que queremos es que la salsa barbacoa se nos caramelice, no se nos queme Yo las tuve unos 15 minutos por cada cara Si veis que entre vuelta y vuelta las costillas se os resecan Podéis añadirle más cantidad de salsa barbacoa Simplemente le pegáis unos brochazos más y listo Cuando adquieran un bonito color dorado por ambas caras Ahora si lo vamos a llevar a una tabla de corte para cortarlas definitivamente Fijaos que pinta Y por último y como toque final lo que hice fue rallar un poquito de naranja encima de las costillas que le dio un toque cítrico fenomenal Esto estaba para chuparse los dedos Nos vemos en la próxima receta Yo amo el jamón Y el pan un toque rico con tomate Yo amo el jamón El de Tegueli o el de John